A través de un comunicado emitido por la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango, se manifestó el total respaldo y apoyo hacia el proceso de selección de concejales estudiantiles que se llevó a cabo este viernes 23 de agosto. En este comunicado, la FEUD establece la importancia y relevancia que existe de dicho proceso, asegurando que la federación siempre mantuvo un respeto hacia las decisiones y acciones de cada presidente o presidenta de los comités de las sociedades de alumnos. La federación destacó que este proceso fue llevado a cabo conforme a lo establece la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la cual constituye la reglamentación suprema que guía a los universitarios. En cuanto a las denuncias que se dieron ante la emisión de documentos oficiales requeridos dentro de este proceso, la FEUD afirmó que se tomarán las medidas pertinentes para asegurar que no se niegue a ningún estudiante el acceso a documentos universitarios. Para terminar, la FEUD agradeció la participación de la comunidad estudiantil reiterando la disposición de atender cualquier inquietud o solicitud que contribuya a la mejora de la universidad. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.